Pues señor, esta noche Galilea Montijo ha sido coronada a través de su hijo. Señor, su opinión acerca de este evento que están realizando. Bueno, realmente yo me siento orgulloso porque mi hijo Pablo coronó a Galilea Montijo. Pablo realmente es un niño que lo que brilla es puro amor. Es un niño especial, tiene síndrome de Down. Sin embargo, yo me siento orgulloso. Y sé que su mamá que ya está en el cielo también se siente orgullosa. Así es. Muchos padres, señor, como usted han tenido esta fortuna de poder compartir su vida con una persona especial como lo es Pablo. Así es. El día de hoy, pues dio la oportunidad a través de Igor Petit, quien es director de Grupos Vulnerables, el poder brindar pues esta cobertura con Galilea Montijo y Fernando Reina, su esposo, en este evento masivo. El día de mañana van a iniciar una marcha, una marcha para pues esta discriminación que están sufriendo la comunidad lésbico gay. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Bueno, realmente yo soy de la opinión de que debemos nosotros de respetar toda esa libertad respecto a los gays. Yo opino que son seres humanos que tienen la oportunidad de ser felices en la vida. Y yo pido que se les debe de dar esa apertura. Así es. Muchísimas gracias por la entrevista, señor. Pablo, muchas gracias. Saludos.